Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo durmieron anoche? Si pudieron dormir. Yo estoy despierto desde las 12. Me acosté como a eso de las 10, 11, 10 y media. Me quedé dormido, me desperté a las 12 para ir al baño a revisar el teléfono que está pasando en Venezuela y me encuentro con la noticia de que Edmundo González Urrutia está en un vuelo de un avión militar español rumbo a España, Venezuela, Santo Domingo, Santo Domingo, Islas Azores, Portugal y de ahí a Madrid. Bueno, no he podido dormir más porque he estado, grabé un video como a las 1 y 40 de la madrugada. Este, bueno, nada, calma y cordura. El ajedrez político lo manejan otros y si algo he aprendido yo en estos últimos tiempos en esto de la política es que hay que tener calma y cordura. Quienes están desesperados matando gente, metiendo gente presa, utilizando la brutalidad policial, es la tiranía, es la dictadura. Hay que esperar las declaraciones de Edmundo González Urrutia, que podrá hablar en España y, por supuesto, las declaraciones de la líder del pueblo venezolano, María Corina Machado. Dicho esto, mi gente, es Noti Franklin, hoy domingo tempranito en la mañana. Llegamos gracias a al abogado Andrew Heilala, el abogado en el estado de Texas. Él es especialista en accidentes automovilísticos y lesiones personales. Andrew Heilala se encargará directamente de tu caso y tú ganarás porque con Andrew Heilala siempre se gana. Saludos pues al doctor Andrew Heilala, que obviamente con ese nombre él es americano, pero no, 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 no. Es más venezolano que yo. Su esposa es, yo dije ayer que era de Barquisimeto por echando broma. Ella es de Mérida, es merideña y Andrew está casado con una venezolana. Estupenda y Andrew habla español muy bien. Teléfono es 512-472-0994. El Instagram de Andrew es el Heilala Injury Law. Andrew Heilala, usted en Estados Unidos necesita de un abogado. Saludos también a mis a mi amigo, al doctor, al doctor Eduardo Luis, mi médico de cabecera en la clínica de los venezolanos. You are care. Besos, abrazos para todos ustedes. Mi gente, calma y cordura. Hay que esperar las declaraciones de la líder del pueblo venezolano, María Corina Machado y las declaraciones del presidente electo por los venezolanos, Edmundo González Urrutia, que ahora podrá hablar. En Venezuela no podía hacerlo, lo tenían acechado. Y yo prefiero a un presidente electo vivo y no a uno suicidado en una de las más borras del régimen, porque esos eran los planes de Jorge Rodríguez. Suicidar al presidente electo Edmundo González Urrutia en una de las más morras de la tiradía. Aislarlo y torturarlo. ¿Lo dudan? No, no lo duden. Jorge Rodríguez capaz de eso y más. ¿Ok? Bueno, vamos a darle a darle noticias de Venezuela. Fundamentalmente. El mundo. Edmundo González Urrutia vuela a Madrid para iniciar su exilio en España. Bueno, Rómulo Betancur también tuvo que hacerlo en su momento. Y Rómulo Betancur, ustedes ya saben la historia, regresó triunfante a Venezuela. Igualmente, también salió al exilio Rómulo Gallegos. Ambos expresidentes de Venezuela salieron al exilio y regresaron con nuevos bríos a Venezuela. Eso va a ocurrir con el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Calma y cordura. Calma y cordura de su esposa. Bueno, su esposa está en Caracas con su hija. Pero también seguramente saldrán, ¿no? Protegidas por el gobierno de España para Madrid. ¿Ok? Eso no lo dudemos. El diplomático, y yo voy a agregarle siempre. Ellos dicen el diplomático, nada más. Y yo le agrego, el diplomático, presidente electo por los venezolanos, lo agrego yo. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, aterrizará esta mañana en Madrid en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para dar inicio a su exilio en España. Quien fuera candidato y posteriormente ganador de las elecciones, recibió el asilo del gobierno de Pedro Sánchez, que ha negociado con Nicolás Maduro los detalles del exilio. Ahí tiene que estar involucrado el chulo de Venezuela, Rodríguez Zapatero. En el tira y afloja, antes de abandonar Venezuela, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez llegaron a exigir al diplomático que reconociera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dio por ganador electoral a Nicolás Maduro, tras el mayor fraude electoral de la historia de América Latina. El opositor, por su lado, reclamó la libertad de los presos políticos en torno a 1.700 tras la campaña de terror post-electoral. Los resultados de la negociación se conocerán en las próximas horas. Hasta el momento no se sabe, no se ha dicho que el presidente electo de los venezolanos haya reconocido a Nicolás Maduro como presidente del país. Él pidió que 1.700 presos políticos salieran en libertad, me imagino que incluyendo a los que están asediados allí en la embajada argentina en Caracas. Hay que esperar, hay que esperar, sacar conclusiones y decir, dijo esto, pactó esto, eso sería lucubrar. No lo sabemos, vamos a esperar la llegada y las declaraciones, si es que las da ahora al llegar a España, de Edmundo González Urrutia. La bicha vicepresidenta de Maduro, Delsi Rodríguez, ha anunciado que se le ha concedido salvoconducto por la tranquilidad y la paz política del país. ¿Cuál tranquilidad y cuál paz política en el país, Delsi Rodríguez? Desde antes de las elecciones y post-elecciones, después de la paliza electoral que le dio el pueblo venezolano, lo odio que han hecho es asesinar y meter presos menores de edad a políticos, es decir, tienen aproximadamente 2.500 presos políticos entre jóvenes y gente de la calle que salió a protestar. ¿Cuál paz y tranquilidad? Si ustedes arrinconados, lo único que han hecho es huir hacia adelante utilizando la violencia. Dios mío, la presión bolivariana obligó a González a refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas. Desde allí se ha llevado a cabo una negociación a varias bandas donde una vez más el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, yo agrego el chulo de Venezuela, ha jugado un papel clave. Europa Press, prensa europea, Sánchez, reivindica a Edmundo González como un héroe de Venezuela al que España no ha abandonado, pero no dice presidente electo por los venezolanos. Se cuidó de decir eso. Canciller Luis Gilberto Murillo no descarta que Colombia dé asilo a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Bueno, por María Corina Machado van y la líder está ahí. No desde ahorita, desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años. La última vez que ella viajó fue a Estados Unidos y fue recibida por el presidente Bush en la Casa Blanca. Eso le dio la madre a Hugo Chávez. Desde ese momento la sentenciaron, le quitaron el pasaporte, la sacaron del Congreso o la Asamblea y han evitado que María Corina Machado sea candidata a nada. Pero sin embargo, María Corina Machado ha hecho un trabajo político a conciencia. Y quien tiene contra la pared a esa tiranía huyendo hacia adelante es el pueblo venezolano, pero eso tiene un nombre y apellido. María Corina Machado, que está frente al tablero de ajedrez y está jugando. Y recuerden que en el ajedrez se juega en silencio y no es recto. Se mueven las piezas de un lado a otro. Calma y cordura. Venezuela revoca la autorización a Brasil para representar los intereses de Argentina y la custodia de su embajada en Caracas, donde están asilados los opositores al gobierno del mandatario Nicolás Maduro o la tiranía. Yo no lo llamo gobierno, yo lo llamo el desgobierno de Nicolás Maduro, del colombiano Nicolás Maduro, que es quien preside ese desgobierno. En un comunicado, la Cancillería venezolana informó que la medida fue notificada oficialmente al gobierno brasileño del presidente Luis Ignacio Lula de Asilo, generando sorpresa y rechazo en algunos países de la región. La custodia de la embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, el sábado 7 de diciembre, rodeado de esbirros de la policía política, asesina, mataraquera, de el colombiano Nicolás Maduro. Voy a leer los comentarios de ustedes un poco más adelante, por favor, sigan ustedes escribiendo allí, vale la pena que se desahoguen. ¿Cuántas personas tenemos por acá? Imagínate tú, casi 500 personas, muy bien, sigan allí. Y nos jodimos, Venezuela, no jodimos. José, no, 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 no. Nada que ver, nada, nada que ver, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, ¿ok? Ahí tenemos, en la Corte Penal Internacional, a pesar de que la cuñada de Karim Khan sea la, eso está por verse también, qué decisiones, cuáles serán las declaraciones de la directiva de la Corte Penal Internacional en torno a quienes manejaron esa información, desde dónde salió esa información. Pero el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, el mundo está rechazando la actitud belicosa, criminal y asesina del colombiano Nicolás Maduro y de toda su banda criminal en el desgobierno del país. ¿Quién llevó a esa situación en Venezuela? ¿Quién llevó a poner contra la pared a esa tiranía? Eso tiene nombre y apellido, se los repito, María Corina Machado y la unidad política, la unidad política. Hay que esperar las declaraciones de María Corina en torno a, que en cualquier momento las va a dar, en política todo tiene su tiempo. Yo no soy un hombre de política, ¿verdad? Evidentemente yo no lo soy. En política todo tiene su tiempo. ¿Ok? Voy. Ok. Brasil se declaró este sábado 7 de diciembre sorprendida por la decisión de la tiranía venezolana, ¿no? Esto no tiene sentido. Celso Morín, nuestra preocupación por asedio a la embajada de Argentina. Efecto cocuyo internacionalistas, revocatoria de la custodia no deja, no deja desprotegidos a los seis refugiados. Advierten que en un eventual ingreso a la fuerza de la embajada sería equivalente a una declaración de guerra contra Argentina y Brasil. ¿Ok? Una declaración de guerra contra Argentina y Brasil. La tercera, María Corina Machado, alerta de las graves amenazas de la actuación del tirano colombiano Nicolás Maduro sobre la embajada argentina en Caracas. María Corina Machado pide apoyo internacional para agilizar salvoconductos de los refugiados en la embajada argentina. La patilla, líderes opositores cumplieron 170 días de resguardo en la embajada argentina bajo el asedio del criminal colombiano Nicolás Maduro. Perdonen los colombianos. En nuestro país también han nacido inmensas, inconmesurables, detestables plastas de mierda en que el territorio colombiano también, no solamente Pablo Escobar, sino Nicolás Maduro. El pitazo sale seis personas vinculadas al equipo de la dirigente opositora se encuentran refugiadas en la embajada de Argentina en Caracas, luego que el fiscal Tare William Sá los acusara de conspiración y traición a la patria, entre otros delitos. Efecto Cocuyo, plataforma unitaria rechaza. Situación irregular en la embajada de Argentina. La patilla, Estados Unidos expresó su apoyo inquebrantable a Argentina y Brasil por acciones amenazantes del chavismo a embajada. Con todo esto, ustedes creen que la tiene fácil la tiranía, no tienen el poder de las armas, tienen el poder de las armas. Esto es interesante, lo que me dice Gutiérrez de USA. Franklin, Tamara Suhu declaró ser ponderados al momento de hablar del caso de la cuñada de Karim Khan. Te invito a buscar, hermano, está publicado en mi cuenta, búsquelo. Está ahí. Gutiérrez, yo lo publiqué en mi cuenta. Esta mañana lo publicó las declaraciones de Tamara Suhu. Ahí están, son largas. Ahí está en arroba Bill West Franklin. Están las declaraciones de la abogada Tamara Suhu en relación al caso de Karim Khan. Claro que sí, están publicadas. Ahí están ahí. Yo las publiqué. Daniel Lara Faría tenía razón. Oposición falsaria. No. No, Michelita UCB. No, no, no. No estoy de acuerdo contigo y tampoco estoy de acuerdo con mi amigo, mi amigo, mi hermano Lara Faría. No estoy de acuerdo con Lara Faría. No es una oposición falsaria. Esos están allí arriesgando el pellejo por ti e incluso por Lara Faría. Incluso por Lara Farías. Ahí están. Ahí está María Corina Machado. Ahí está Edmundo González Urrutia, un señor mayor desconocido que asumió la responsabilidad y ganó las elecciones. Esa oposición, esa unidad democrática no es falsaria. Esa no. Esa no. Esa está ahí arriesgando su vida. Ahí está María Corina Machado. Ahí están cuántos presos políticos. Cuántos presos políticos hay. Cuántos están en la Embajada Argentina. Cuántos están en el en el helicoide. Arriesgando, arriesgaron su vida por ti. Es muy fácil decir, no, yo no voy a involucrar a esa oposición falsaria a la que se refiere mi buen amigo Daniel Lara Faría a este grupo de la unidad democrática y mucho menos a María Corina Machado. Michelita UCB ahí te dejé esa. Ok, suena peyorativo tu tono de decir colombiano. No, no es peyorativo. Alfredo, no es peyorativo. No es peyorativo. Lo que quiero decir es que es ilegal. Es ilegal el presidente que tenemos en Venezuela porque no nació en Venezuela, nació en Colombia. A eso es que me refiero. La constitución dice que tiene que ser. Yo no, yo soy ciudadano norteamericano, pero yo no soy norteamericano, soy venezolano. Yo no puedo ejercer el cargo de presidente de la república. No me lo permite la constitución norteamericana, tampoco la constitución de ningún país, ni siquiera la constitución de Colombia. La constitución venezolana tampoco. Y en nuestro absurdo, en nuestra absurda situación en Venezuela, hay un presidente colombiano, nació en Colombia, en Cúcuta. No es un problema de ser peyorativo con Colombia. No, yo amo Colombia, por Dios. Por Dios. Mi padre biológico era colombiano. Yo amo Colombia. Bueno, eso me dijeron, no estoy muy seguro, porque yo no lo conocí. Todo lo contrario. Lo que te quiero decir es que es ilegal. El presidente colombiano que está en Miraflores, el colombiano que está en Miraflores. Es colombiano, nació en Cúcuta. A eso que me refiero, mi pana, Alfredo, tranquilo. No tengo nada que revisar. La patilla, tal cual, perdón, Uruguay y Paraguay piden a Venezuela respetar normas internacionales. Imagínate tú, no las están respetando porque están contra la pared. Nicolás Paduro y todo ese desgobierno huyendo hacia adelante. El nacional Panamá condena a decisión de Venezuela de revocar custodia a Brasil de embajada argentina. Atrévanse a meterse en la embajada y es una declaración de guerra contra Argentina y con Brasil. Costa Rica deplora la revocación unilateral de Venezuela a la autorización dada a Brasil. Luis Almagro y Rick Scott rechazan asedio a embajada argentina en Caracas. Dispense un momento nada más porque quiero irme aquí. Fíjate lo que este le voy a leer esto con todo mi cariño y con todo mi amor. Con todo mi cariño y con todo mi amor. El título es gracias Edmundo. Para Edmundo, nuestro presidente electo, solo palabras de eterna gratitud. Pasó de ser un tapa provisional a concretar la victoria más deslumbrante que podía concebirse para el campo democrático en la que le propinó una derrota aplastante al colombiano dictador en Venezuela Nicolás Maduro. Una derrota que por cierto jamás se borrará. Haga lo que hagan para intentar desaparecerla como hecho político. No lo van a lograr. Fue una paliza descomunal. Edmundo hizo un extraordinario trabajo por nuestra democracia como también María Corina Machado lo está haciendo y todos los venezolanos que nos sumamos a la gesta del 28 de julio. Me incluyo. Seguramente continuará en esa labor sano y salvo desde España. Lugar al que ha tenido que partir en protección de su vida y su integridad en medio de una cacería brutal de parte de esos birros y matones del terrorismo chavista. Las intenciones de Jorge Rodríguez. Esto lo estoy diciendo yo, no está aquí en el editorial de la CEIBA. Las intenciones del psiquiatra criminal asesino Jorge Rodríguez era suicidarlo en una mazmorra de la tiranía. Desaparecerlo. E iba a aparecer ahorcado en una de las celdas. Como acostumbra Jorge Rodríguez en esas prácticas macabras. No olvidemos a Fernando Albán. No olvidemos al capitán. No olvidemos a los que han aparecido ahorcados. Al aviador. Al piloto aviador. ¿Se acuerdan? Que no tenía correa. Que no tenía trenza de zapatos, pero apareció colgado con una correa en su celda. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso es práctica del psiquiatra demente Jorge Rodríguez. Seguimos con la CEIBA. Tenemos muchas preguntas. Ya sabremos por boca del propio liderazgo democrático. Los pormenores de esta negociación en la que al parecer muchos factores internacionales se involucraron para proteger la vida del presidente electo. Aguardemos por las palabras de Edmundo y de María Corina Machado, el partido de la unidad democrática. Todos. ya hablará Guanipa, hablará Densa Solórzano, hablará Andrés Velázquez, María Corina Machado. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, y María Corina, que siempre ha dicho la verdad por muy dura que parezca. ¿Cuáles son las coordenadas para esta etapa que recién comienza? Pronto nos vamos a enterar. Calma y cordura, agrego yo. Obviamente nos duele su partida. ¿Cómo negarlo? A él mucho más. ¿Seguro? Es un golpe duro que estamos obligados a digerir y hacerlo pronto. Digerirlo pronto. Ya yo lo digerir. Yo estoy positivo. A mí, el asesino narcotraficante nacido en Cúcuta, es colombiano, que hoy preside, entre comillas, y vive en Fuertetuna, en Miraflores, y se hace llamar presidente de Venezuela. Ese, el asesino con bigotes, no me va a quitar el sueño, la esperanza. Yo lo niego. Yo niego a ese tipo y lo veo contra la pared, huyendo hacia adelante, haciendo lo único que sabía hacer, asesinar, matar venezolanos. Muy bien. Junto a todos los que forman parte del movimiento del cambio político en Venezuela, aún en medio de esta oscurana que amanezca con alargarse. Voy a leer esto de nuevo. Obviamente nos duele su partida, ¿cómo negarlo? A él, mucho más. Es un duro golpe que estamos obligados a digerir y hacerlo pronto para poder seguir luchando junto a todos los que forman parte del movimiento y cambio político en Venezuela, aún en medio de esta oscurana que amenaza con alargarse. Maduro ha cruzado todas las rayas rojas. El exilio del presidente electo así lo confirma. Las pocas que le quedaban ya no existen. Como lo evidencia el asedio criminal a la embajada de Argentina en Caracas, acechada por estos delincuentes, pese a la protección diplomática de Brasil, cuyo presidente tiene una papa caliente en sus manos y un desafío de su otrora amigo y camarada. Se refiere al criminal nacido en Cúcuta, colombiano, y que está en Miraflores. A ese que se refiere. Estamos esperando las palabras de Lula. Tiene la pelota en su terreno. Ayayay Maracay. Bueno, muchísimas gracias mi gente. Gracias a todos ustedes. El negro bien lo dice hasta el final. Maduro tiene mucho poder. Hace lo que le hagan. El poder de la muerte. Es el único poder que tiene. No tiene poder de hacer feliz a los venezolanos. Tiene el poder de asesinar a los venezolanos. Ese es el único poder que tiene. Ese es el mucho poder que tiene. No te equivoques. No te equivoques. Necesitamos ayuda. La vamos a tener y la estamos teniendo. ¿Ok? Acuérdate que no es maduro. No es maduro. Es Cuba. Es Rusia. Es Irán. Es Irán. El ajedrez se juega en silencio, ¿verdad? Bueno, así es. Gracias entonces a mi querido amigo, el abogado Andrew Heilala, allá en el estado de Texas. El abogado de los venezolanos. A la hora de un accidente, tienes que llamar a un abogado. Y ese abogado es Andrew Heilala. Y vas a ganar porque con Andrew Heilala siempre se gana. Teléfono 512-472-0994. Y saludos al doctor Eduardo Luis. Hoy es su día feriado. Está durmiendo a esta hora. Eduardo, oh, haciendo ejercicio. Al médico mío, a mi médico de cabecera, allá en la clínica de los venezolanos. Yoarker. Gente, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de María Corina Machado, de las declaraciones de Edmundo González Urrutia, que en unas dos, tres horas estará arribando a España. Calma y cordura. Esto es hasta el final, Rossi Reggelo. Edmundo hizo mucho y va a ser más. Y va a ser mucho más. Porque ahora estará libre para poder emitir alguna opinión y estará sano y salvo. Libre y salvo. Su salud, su vida. Fundamentalmente. Les recuerdo que Betancur también salió al exilio. Rómulo Gallego salió al exilio. Y luego regresaron a conducir el país. Abrazos para todos ustedes. Que Dios me los cuide y me los favorezca. Seguimos en esta lucha diaria. Yo no he dormido. Me levanté al medio, a la medianoche para ir al baño. Chequeo el teléfono para ver qué es lo que está pasando con mi país. Y me encuentro con esta noticia. Y desde las 12 estoy despierto. Pero bueno, así es. Así es. Así es. Llegará la época en que, bueno, podré dormir completo. En este momento no es así. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo desde la distancia. Seguimos en la lucha. Chao.